Copa Comebol Libertadores 2024 Partido Nacional vs Libertad En el minuto 61 un jugador de casaca Lila recibe una falta imprudente. El árbitro aplica ventaja ya que el balón queda en posesión para su compañero de ataque quien remata la portería. El balón rebota en un defensor generándose una nueva fase de ataque para el equipo adversario que termina en gol. El VAR en su chequeo protocolar utilizando ángulos, velocidades y consideraciones correctas confirma la decisión de campo gol ya que no existe infracción a partir de la posesión del balón durante la fase de ataque. A continuación los audios y vídeos del VAR. Segue, 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 Corpo, Corpo. Sigo en vivo. Espacio. No, estoy aquí. Segue, 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 Segue. Boa. Ataque, bora a tática. Foi fora aqui né? Sozinho hein, Terceira a direita. Foi em direto né? Sim. Seu app né? Sim. Limpó. Jogar Mourador. Vamos ver lá, vamos ver lá. One Pega... Para este contato, vamos na corte para ver se há contato. Está, é que following. Vai, vai, vai. É ok. Sim. Gol, �aseoso. Golииi os todos os depósitos ajrados應該 toque a altura. Temerda para escutar isso no app da title. Agora abre dólares. Prot Left start on the app. Sim, agora abre para ver. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Não sale bota, para ver 1700 contato también Ça Es eso que yo estoy viendo, es eso que yo estoy viendo. Ok, ver si no tiene la posibilidad de ventaja, para mí me toca la bola, tiene contacto pero también pula, ok? Yo estoy checando, hay un pie con pie claro y después sobra solo para hacer un arremate pero luego ganar la disputa, volto a la. Para los 16,50 de este lado, me da otro ángulo aquí. Pero déjame escuchar, por favor. Ya abre, ahora saca ellos. Otro ángulo, otro ángulo. Es un pie con pie, sí, pisó en el pie. La falta está ahí, ahora vamos entenderla. Abre, abre. Seguir. Él seguió y pateó, sí. Él seguió y pateó el gol. Yo sé que la bola sobra para el cara, para el chutar, ok? Ok. Então, a bola sobrou para el chutar, e después de eso, y usted dio una ventaja en este caso, ¿no? Exactamente. Y después de eso, después de eso, fue la roubada y fue el gol. Existió el contato, ¿tá? Eso ahí. Existió el contato. Yo sé. Es un pie con pie aquí y la bola sobra para el cara chutar ahí para allá. Para el contato de esa posible mano acá. La coja. Es, porque el 24, después del contato, el 24 chutó el gol. Y después de eso, que la bola sobró para el jugador de blanco, ok? Eso, exactamente. Yo sé. Entonces, hay un contato faltoso, ¿tá? Él sería faltoso, en mi opinión. El app, ¿ustedes jugó como estoy te hablando? Yo jugué eso también. Para mí, tiene una ventaja aquí. Existe la falta y yo do la ventaja para el cara chutar. Con licencia. Ok. Está perfecto. Teve la posible falta, la ventaja y seguió. El gol está confirmado, ok? Exactamente eso. En mi opinión es eso. Ok. Ok. Beleza.